El público que asista a los viñedos de San Lucas, ubicados en San Miguel de Allende, se podrá sentir como si estuviera en la Toscana italiana, gracias a las edificaciones y el tour que se ofrece, en el que se explica detalladamente todo el proceso para elaborar distintos vinos. Maile Nobón, enóloga general de estos viñedos, aseveró que este destino es un espacio que podría ser considerado como una burbuja dentro de México, en donde se fusionan distintas pasiones en un solo lugar, ya que se cuenta con vinos de alta calidad. Viñedos San Lucas inauguró su vinícola el 14 de octubre del 2017. Llevamos apenas unos meses abiertos, pero el desarrollo originalmente se inauguró en 2016, con lo que es el Hotel Boutique, el restaurante y la Casa Club. Contamos con vinos de alta calidad, con comida de un menú campestre y un Hotel Boutique. Dentro de nuestro desarrollo inmobiliario, las parcelas son de aproximadamente una hectárea, en la cual contamos con un área habitacional para construir una casa y un área agrícola compuesta de viñedos sólidos y lavanda. Por lo tanto, además de nuestros vinos boutique y de alta calidad, tenemos todos los productos de lavanda. Aquí nos encontramos en nuestro botellero, que tiene capacidad para 18.000 botellas. Lo que sucede en esta sala es completarse la microoxigenación que se genera en las barricas. Por lo tanto, todos nuestros vinos que pasan por barricas pasan un tiempo en el botellero para poder hacer que nuestro vino tenga un añejamiento más complejo, más completo. Viñedos San Lucas hace una cosecha manual y la primera selección se hace en el campo en busca de dar calidad en la producción de vinos durante todo el año. Después de un procedimiento meticuloso en cuanto a recolección, transformación de jugo a vino y en el proceso de fermentación, finalmente cada año se realizan las fiestas de la vendimia, para dar gracias a la naturaleza por las cosechas obtenidas en esa temporada y así dar inicio al nuevo ciclo de elaboración. Con información e imágenes de Armando Péreda, enviado Notimex.